Música Buenas tardes, iniciamos con esta, la imagen del día, con la difícil situación que viven los habitantes del sector de la vereda de Huelta Perico, en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. En las últimas horas se desbordó el río Magdalena. Música Al parecer la fuerza del agua rompió el dique que mantenía controlado el caudal del río y se metió como se observa en las imágenes, inundando los cultivos de palma de aceite, yuca, caucho, al igual que generó ahogamiento en algunos animales. Música La preocupación de la comunidad es que el agua pueda llegar hasta el casco urbano de este municipio, por eso a esta hora habitantes tratan por sus propios medios de contener con sacos de arena la entrada de agua que ya supera los 10 metros. Música Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. Música Música Música